¡Hola de nuevo! Sean bienvenidos una vez más a un unboxing de EinarGeek. Hoy les traigo otra vez unos juegos de playstation 4 de el capítulo número 6 de locuras de amazon y este es ya prácticamente el último paquete que me está llegando y vamos a verlo rapidito espero que les haya gustado esta serie de todas las locuras de amazon que compré en el prime day 2019 aquí tenemos el final fantasy 15 royal edition que es la que trae casi todos los dlc excepto el último porque falta creo que un último dlc pero ahí tiene todos los demás incluidos en el disco bueno no en el disco tienes que instalarlo y luego bajar todos los dlc que ya vienen incluidos pero son descargables no están adentro del disco este es uno y este es uno muy especial que es un paquete de spary crash las versiones remasterizadas para playstation 4 este es un paquete más económico que comprarlos por separado por separado saldrían cada uno como 400 500 pesos y en el amazon prime day salió como en menos de 800 ya con descuento que había de banamex por eso fue que aproveche de hecho a veces está en menos de 800 pesos si lo logran encontrar comprenlo porque se acaba bueno ya que sacamos uno salió primero el primero es paro y esto es todo y quiero que vean a pesar de que es un bundle cada uno viene en su propia en su propia caja así que ahora son más juegos y esta cajita te quedas por si la quieres vamos a ver primero el crash es el que salió primero y luego el spider este incluye todos los juegos originales los 1 2 y 3 pero versión hecha para playstation 4 con mejores gráficos y aquí viene una promoción para ese que está ya vamos a dejarlo aquí y abramos este este igual son los tres juegos originales de playstation 1 ahí está este es un disco no trae nada ahí está uno solo y vienen las nuevas versiones remasterizadas con mejores gráficas y esta es la última este juegazo donde vamos a pasar tantas horas haciendo carreras como lo hacíamos en la época de de playstation 1 el casco en racing y profil y veamos este creo que incluye a un código este no lo voy a mostrar ahí está un solo disco para volver a jugar las carreras que tanto nos gustaba y estos son los cuatro juegos que tenía pendientes ahí espero les guste este vídeo si no dejen su comentario así que les ha parecido esta locura de amazon nos vemos la próxima bye